Bernardi, sí, seguimos en Para Contarte Mejor, otro día más del programa con un montón de información. Seguimos con las campañas solidarias, les quiero contar que hoy vamos a tener gente del Loteo Silva, que están organizando el Día del Niño allá en el Loteo, son papás del barrio, y están organizando una jornada para los chicos, en un ratito nada más nos van a contar qué están organizando, qué necesitan, en qué podemos ayudar, y a vos que donaste un montón de juguetes, que algo llevamos al Centro Educativo de Carmen de Patagones, otro poco llevamos al Barrio 30 de Marzo, bueno, quedaron juguetes aquí y los vamos a donar a estos papás para que el Día del Niño, que lo van a festejar el 29 de Agosto, puedan regalarle a cada chico un juguete. Así que, bueno, un montón de jornadas para el Día del Niño. El otro día hablábamos del cambio que nosotros desde aquí, desde la producción, estamos viendo en la gente. El año pasado organizamos el Día del Niño, fuimos al Loteo y al Barrio 30 de Marzo, y no nos enteramos o no vinieron acá a promocionar un montón de movidas solidarias que este año sí. Mucha gente se organizó, mucha gente generó eventos para el Día del Niño, mucha gente pensó en los chicos, algunos donaron juguetes, otros caramelos, otros golosinas, generaron actividades en varios barrios, perdón, y eso nos llena de orgullo y de alegría. Muchos vinieron acá y usaron este espacio, contaron con Para Contarte Mejor, para seguir promocionando y haciendo cada vez más eventos solidarios. Así que estamos muy orgullosos de todo lo que estamos generando. Quiero agradecerle a Herminda, a Lucre, a Romy Redolfi, a un montón de gente que sigue contando con nosotros y que sigue apoyando cada movida solidaria. Contábamos el miércoles anterior que en el Centro Educativo de Patagones, el Consejo Educativo le daba por niño 1,75 para que coma durante un día. 1,75. Ahora lo aumentaron a 3 pesos. Pero es obvio que no alcanza para que los chicos se alimenten bien. Natalia Bollestrada, nuestra nutricionista, habló de las necesidades que los comedores escolares y las escuelas que dan la comida, el almuerzo, tengan una dieta balanceada, rica en carnes, en verduras. Cosa que muchas veces por la falta de recursos no se logra. Bueno, nosotros vamos a colaborar desde acá. Seguimos colaborando junto a UNICOP para que los chicos del Centro Educativo tengan un refuerzo en su comida de todos los días, de lunes a viernes, que cuentan solo con ese recurso. Así que sigamos colaborando con alimentos no precederos. Seguimos juntando ropa, obviamente, que vos tenés en tu casa que querés donar para los chicos del Loteo Silva y del Barrio 30 de Marzo. Seguimos juntando juguetes, porque siempre son bienvenidos más allá de que haya pasado el Día del Niño. Acordate, 1552-0802, el celular de la producción. Nuestra página web www.paracontartemejor.com.ar Y nuestro email es paracontartemejor.com, como siempre. Bueno, le quiero agradecer a Farmazur que me atendieron bárbaro. Chicos, yo llegué toda vestida de Juana la Loca, lleno de gente. Es una vergüenza tremenda. Entré así, toda tapada. Van y le digo, dame un corrector. Estoy, como siempre, maquillada por Farmazur, las chicas que son divinas con productos Vigil. Ahora les voy a mostrar todo lo que tengo puesto. Estoy vestida, como siempre, por Juana la Loca, en la calle Buenos Aires. 360, con los zapatitos de Sarkani, que son divinos. Medias, que tienen como flores, son de encaje, tienen como flores muy lindas. Un vestidito de Osira. Un clásico, señora. Yo ya lo usé, porque es un vestidito clásico. Con el cinto se usan mucho las tachas, los cintos así cruzados. Precioso este vestidito. Estoy peinada y me hizo el color increíble. Lucre, Bernardi, que te mando un beso enorme, Lucre. Mirá qué lindo que me quedó el color. Y aparte me pude dominar el flequillo que me corté sola. Eso es muy importante. Divino Lucre, Bernardi. Estoy maquillada, como siempre, por productos Vigil de Farmazur, San Martín y Moreno. Abierto todos los días, las 24 horas. 4.26.0.30. El teléfono para envíos a domicilio. Le mando un beso enorme a toda la gente de San Carlos de Bariloche, que también nos mira, que también estuvimos allá festejando el Día del Niño, con un éxito tremendo. Un beso a todos los niños que compartieron con nosotros el 7 y 8 de agosto, así en la cordillera. Les cuento que Antióxido sigue con el 30% de descuento en la marca Garrate Catalina. Y trajeron los cascos reglamentarios de skate. Aquí están haciendo un skate park, aquí en Viedma, en Carmen de Patagones. Están haciendo otros. Y nosotros queremos proponer a las madres de los niños que hacen este deporte o esta disciplina, que haya alguna reglamentación que tenga que ver con la prevención de accidentes. Viendo por ahí lo que pasa en otras ciudades. En General Roca hay un skate park. Van un montón de chicos, el skate park es divino, pero no hay ninguna reglamentación. No vi un solo chico con casco. Se tiran de ollas enormes, de medio tubo gigante, y no utilizan ni casco ni rodilleras. Acá hace poco lamentamos un accidente fatal por el skate, un chico que andaba en skate. No queremos que se repita. Y estaría bueno ahora, que recién se está generando el espacio para que estos chicos puedan practicar esta disciplina, ver también la forma de prevenir accidentes. No sé, que entren con cascos reglamentarios sí o sí, que usen las protecciones si no, no pueden ingresar. Porque son lugares peligrosos, tienen bajadas, están los bikers también. Así que veamos un poquito ese tema, a ver si lo podemos reglamentar de alguna forma en el municipio de Viedma y Carmen de Patagones. A ver qué más tengo para contarles. Bueno, nada, después les sigo contando la cantidad de información que tenemos para hoy. Ya está Sergio Teff, de Cultura de Patagones, el director de Cultura, que ya lo extrañábamos un montón. Y vamos a hablar del espacio Inca, que es un espacio que la verdad se está aprovechando mucho en la comarca. Muy agradecidos. Tenemos gente del INCRE&D.